Martí es mi faro, mi guía, es a quien recurro en cada minuto de mi vida, consciente o inconscientemente. Yo siempre en los peores momentos uso un pensamiento martiano que dice, sepa de ser, renaceré. Por tanto, Martí, para mí, es algo que tengo presente en cada minuto de mi vida. A veces cuando tengo dudas, cuando a veces me parece que ando por un camino equivocado, busco ese Martí que está ahí. La gente sabe que voy ahí mucho. Me paro, lo miro y lo entiendo. La utilidad de la virtud es quizás lo que marca a un verdadero intelectual comprometido con su tiempo y su pueblo. Y es por ahí donde quizás debemos comenzar a reflexionar en estos tiempos tan complejos, tan convulsos, donde los valores humanos han sido relegados por intereses egoístas, personales, por ese querer figurar por encima de los demás cuando uno está en función de la humanidad, en primera instancia, porque patria es humanidad. Y si tú amas la patria, entonces amas la humanidad. Y me parece que un intelectual que se respete, incluso un hombre de bien, tiene que hacer suyo este precepto martiano y este ideario que, de verdad, ha sido esencia de lo que es el patriotismo, de los que hoy en día defienden la independencia y la soberanía de Cuba.